Bueno, continuamos. Habíamos quedado en esta diapositiva hablando que Descartes obtenía un modo de llegar a Dios a partir de la ciencia, o sea, identifica la verdad, aquello que en última instancia está dado por Dios. En las siguientes diapositivas vamos a enumerar un poco más de estas características, ¿no? Del pensamiento de Descartes. Entonces, empieza a aparecer y vamos a encontrar muchas veces esta noción de que la luz de la razón, o sea, lo que determina la verdad es la razón, el pensamiento del ser humano. Y esa única luz, una, es un único saber, ¿verdad? Es una única verdad. Entonces, él piensa de que la ciencia es una sola, que tiene distintos aspectos de conocimiento de distintas partes de la realidad, pero que la verdad es una sola. Entonces, él defiende la unidad de la ciencia. De esta forma, el método que él propone, lo propone como universal. ¿Cuáles son los principios que están en este método? El principio de, digamos, de éxito o por qué considera sacar que es válido el método, ¿por qué? Porque está basado en la duda o en la evidencia sistemática. En la duda sistemáticamente y en encontrar evidencia sistemáticamente que validen esa verdad o la refuten. Está basado en el análisis o la descomposición. Esto también es muy importante para nosotros, para nuestro modo de hacer en arquitectura. Él propone de que, como no nos podemos valer de nuestros sentidos sin un análisis, sin aplicar el método, él dice que lo que ingresa a través de nuestros sentidos, que es lo que estamos viendo, y hemos comprendido un poco más, es la primera parte de esta clase teórica por el arquitecto Gildesa, él pone en duda la percepción que tenemos del mundo a través de los sentidos. Pide que los científicos o las personas utilicen el método para poder ir filtrando y otorgándole una rigurosidad a las observaciones. Entonces, a través de sí, de la percepción, pero utilizando el método de análisis o descomposición, que es una operación también intelectual. Entonces, en esta operación vamos a ir descomponiendo la cosa, el objeto, el fenómeno que estamos observando, los vamos descomponiendo, como desarmando, desmontando, en sus distintas partes, comprendiéndolo, para luego poder rearmarlo y poder ver cuál es la lógica de funcionamiento y de qué forma indagar si ese conocimiento es verdadero. Entonces, este método que nosotros también estamos utilizando en la arquitectura, que se utiliza en las ciencias y hasta el día de hoy, esta necesidad o esta utilidad en desmontar esta manera de analizar, nace en el pensamiento de ADECA. Entonces, el proceso inverso es el de síntesis o composición. Entonces, ¿cómo se verifica este conocimiento como verdadero? O este fenómeno como verdadero. Cuando yo también puedo, a la vez que descomponerlo, volver a componerlo en una síntesis que mantenga la lógica, la coherencia del objeto. Entonces, otra de las características de este método es el de poder enumerar, de poder verificar esto. De esta forma, la verificación la puede realizar cualquier otro sujeto. Estos son los distintos métodos que ADECA propone ya en su filosofía para decir que el método que él propone es el único y es universal. Y es aplicable a todas las áreas de conocimiento. Acá abajo van a ver otras palabras que puedan estar relacionadas y que nos pueden servir cuando nos emprendemos a esta temática para tenerlas en claro. Entonces, por eso se dice que el pensamiento de ADECA, el fundamento de ADECA es el escepticismo metodológico. O sea, esta duda metódica, dudar sistemáticamente de todo. Y otra cosa muy importante de su pensamiento es que él asocia a los sentidos y a la percepción con el error. El método es el que va a permitir eliminar el error, pero que naturalmente, por ser seres humanos imperfectos, la percepción del hombre, le otorga un asertido, la percepción de la realidad, naturalmente es algo de lo que se debe desconfiar. Entonces, está ligado a la subjetividad. En última instancia, y lo que nos interesa para una visión un poco más actual de nuestra carrera, es que a partir de ADECA se siente la necesidad de abandonar o se cree que es posible abandonar o dejar de lado toda subjetividad, toda visión subjetiva que tenga ese sujeto, que lleva al error necesariamente en la medida en que yo pueda aplicar de manera rigurosa ese método. Entonces, en esta gráfica vamos a ver, al modo de un ejemplo, lo que hablamos respecto de la duda metódica. La idea del sueño, la existencia del sujeto que duda, digamos, está representado por esta noción, esta noción de los sueños sucesivos. Y se los voy a mostrar un poco más, poniendo de ejemplo una película que quizás viesen, en inglés se llama Inception, no sé, en castellano fue el origen de Christopher Nolan. Ahora charlamos un poco más sobre esto.